Alea Alea Ven y baila el ritmo con mambo y guaguanto Rumbero deja la rumba y vente a bailar que te la traigo a ti mamá Ven y baila el ritmo con mambo y guaguanto Mambo, 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 ay mambo viene que yo te traigo a ti sabor Ven y baila el ritmo con mambo y guaguanto Rico y rico y rico y rico y vente a bailar que te lo traigo y te va a gustar Ven y baila el ritmo con mambo y guaguanto Llegate lo Ay Música 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 Música